Luego de pasar dos días de descanso por la fiesta navideña, la selección peruana Sub-20 entrenó esta mañana en la Videna. El grupo que dirige Jaime Serna inicialmente hizo rondos y posteriormente en la cancha principal realizó trabajos reducidos en cuatro zonas, mientras los arqueros desarrollaron trabajos diferenciados bajo las órdenes de Oscar Gambetta. El seleccionado de la Sub-20 continúa con su preparación con miras al Sudamericano de Colombia al iniciarse el 19 de enero del próximo año en Colombia. Se conoció que este viernes la Sub-20 enfrentará a la Reserva de Universitario de Deportes. Pese a jugar unos minutos ayer con el primer equipo del Alfa T por la Liga de Arabia Saudita, Cristian Cueva y Alex Valera, quien no fue considerado ayer en el partido del primer equipo, iniciaron las acciones y tuvieron participación directa en el único tanto del compromiso. Cueva le cedió un buen pase al vacío a Valera, este sacó un preciso centro desde el sector izquierdo y al Mohamed Salé no perdonó frente al arco. En Argentina aseguran que Paolo Guerrero, ex delantero de la selección peruana, fue ofrecido a Vélez Sarfield, equipo que acabó en el puesto 22 de la última liga local. No es humo, fue ofrecido. Ahora habrá que ver si a Vélez le sirve y si Paolo Guerrero, en caso de que a Vélez le sirva, quiera jugar en el club atlético Vélez Sarfield. Lo va a analizar la comisión directiva y después habrá una determinación. No digo que esté cerca, no digo que está lejos, señalaron en el programa Radio Vélez. Esta noticia generó el debate en Radio Vélez. Para Paolo Guerrero, el kinesiólogo para la pierna izquierda y el profe Coleman preparador físico en la pierna derecha, como están subestimando a un tipo que es el máximo goleador de su selección y que jugó en el Bayern Múnich. Están cargando a Guerrero, que tiene 38 años y en Vélez jugó por Otto Cubero hasta los 40 años. Si está apto para jugar, obvio, como no voy a querer a Paolo Guerrero, pero si viene y va a empezar que me duele un poquito que no va a entrenar, indicaron en el programa Radio Vélez. ¡Gracias!